Esta es una de las primeras canciones que compuse Y espero que me guste mucho, probablemente dice No volví, te llamé en la madura y en muchas explicaciones No estoy tan quise nada, yo volví Te llamé en esta vez, en el mismo fantasma Me parezco disfrutante, ya estoy disfrutante Me falté en los ojos y salte a buscarme Probablemente es duro, no soy duro Porque me llené tus ojos, me besa y me besa Y siempre me tuve en todo Esto dure solo un tiempo, o quizás ya permanente Tengo bajo tu recuerdo, es que no lo voy a olvidarte No soy duro, no soy duro, no soy duro